En Alameda Thrifty Pharmacy entendemos las necesidades de nuestra comunidad. Su consulta farmacéutica y las instrucciones para sus medicamentos serán en español. Aceptamos Medicaid, Medicare y todos los otros seguros. Incluso podemos programar todos sus medicamentos para tenerlos listos en la misma fecha cada mes. Sus medicamentos pueden ser entregados gratuitamente hasta la puerta de su hogar o negocio. Alameda Thrifty Pharmacy es la farmacia de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.